¿Sabías que las heces negras en un paciente con cirrosis hepática es una emergencia médica? Es vital que los pacientes con cirrosis hepática y sus familiares reconozcan que es vital actuar rápidamente si esto se presenta. Los pacientes con cirrosis pueden tener sangrado por várices, pero también por ulcer. Si presentan heces negras o melena, deben acudir al hospital de inmediato. Mientras más corto sea el tiempo de llegada al hospital, mejor será el pronóstico. Cuando el paciente llega al hospital, se le administran antibióticos rápidamente para prevenir infecciones, porque esto puede complicar su condición. Cada minuto, cuenta. ¿Conoces a alguien que haya pasado por esto? Comparte tu experiencia en los comentarios. Puede ayudar a muchas personas. Si presentas signos de alarma, acude rápidamente a la emergencia. Y si quieres aprender más sobre cirrosis, he desarrollado algunos cursos que te pueden ayudar. Para más información, entra a este link. Gracias. 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 Gracias.